Hola ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un video más desde su canal David Biker En esta oportunidad tenemos la nueva Vento Thunderstar 300 2024 Y pues para los que no conocen este modelo pues vamos a comenzar Ya que es uno de los nuevos lanzamientos que Vento Anteriormente pues trae una 250 y pues deciden traer una 300 Y pues entre las principales modificaciones en cuestiones del tema de motor Hablando, vamos a hablar de un motor de 4 tiempos, es un monocilíndrico Viene enfriado a través de un radiador de aceite, ahí como lo pueden estar viendo Ahí tenemos ese radiador en color negro que de hecho pues le dieron como un contraste Con el tono de color de su motor y pues en combinación al tema de los plásticos Para que este color no se note Tenemos 6 velocidades, 25 caballos de fuerza que son muy buenos En el tema de frenos, adelante vamos a contar con el freno de disco delantero Que hace que el freno sea un poquito más preciso En la parte de atrás al igual el freno de disco también está presente En el tema de suspensiones pues estamos hablando como una suspensión Aquí como que le da una apariencia a una moto de una suspensión invertida Pero no es así, cuenta con una suspensión telescópica En la parte de atrás encontraremos suspensión en doble resorte Y pues hay algo que hay que destacar Es que en este apartado pues sería este tema de suspensiones Ya que como características principales igual Pues Vento la posiciona en esta parte Y pues no le mete el sistema de monoshock En temas de su color solamente la podríamos encontrar en este momento color negro brillante Que de hecho pues a mi me gusta mucho Tenemos al igual ya su nueva tecnología de Vento La tecnología Ventex Tenemos un respaldo para el acompañante Y además una parrilla de hecho Esta motocicleta queda muy bien Si le quieres poner como unas alforjas a los laterales De hecho tiene una muy buena apariencia Podemos destacar al igual Su escape dividido Un escape en color plateado Que le da un tono Y pues toda esta parte del modelo Pues le va bien Desde el tema de su contraste de escape Temas de colores en color negro brillante Y pues un dato interesante también Es que se incorpora con su motor OHC Que lo cual significa que no vas a tener tanto el problema de las punterías Otra de las ventajas Tenemos tres encendidos El encendido CDI electrónico Ha encendido a patada o mejor conocido como crank Y pues el último encendido que sería A través de una alarma O encendido a distancia Desde 5 a 8 metros Y pues para que vean un poquito Vamos a subirnos a esta motocicleta Para que conozcan un poquito más Del tema de las alturas Igual si mides desde luego 1.50 1.68 El de aquí llegaría sin problemas De hecho pues si tú mides 1.50 Pues le vas a estar llegando sin problemas En este apartado tendríamos ya un manubrio Más estilo custom Y pues tendríamos en cuestión el tema de comodidad Como que este recarga en la parte de hacia atrás Desde el mando izquierdo Tendríamos el botón de direccionar a la izquierda y derecha El tema del clap zone Tendríamos el botón de luces bajas y altas Más el tema del botón de intermitentes por este lado La nueva tecnología de evento La tecnología Ventec En la cual podrás encontrar desde luego 3 botones Y pues desde este apartado Tendríamos el botón para bajar volumen Retroceder la música Pausar la música Contestar llamadas Y pues el otro botón que sería subir volumen Y cambiar el tipo de música Desde luego en este apartado Tendríamos un tablero 100% digital Y desde su mando derecho Pues encontramos desde luego El tema de cuartos, luces El encendido CDI electrónico Además de esto pues destacamos El tema de su iluminación Una iluminación completamente de LED Desde el faro principal Temas de direccionales Izquierda y derecha Así como las delanteras y traseras Sería la misma iluminación Y pues no tendríamos ningún detalle Acerca de esta nueva Vento Thunderstar 300-2024 Otra de las ventajas Igual el tema de su radiador Permite a que el tema de kilómetros más largos Pues no forzarías tanto este motor Y pues evitas a que no se vaya a estar sobrecalentando En el tema de los rines Pues contamos con rines de rayos Llantas completamente en neumáticos De hecho pues son llantas muy buenas En la parte delantera encontramos una 90 100, ring 17 Y pues en la parte de atrás igual Encontramos una 130 Que sería un poquito más ancha A diferencia de la delantera Y pues en cuestiones al tema de velocidades Seis velocidades La primera hacia abajo Segunda, tercera, cuarta y quinta Y sexta velocidad Hacia arriba En el tema de las llantas Pues igual Si quieres modificarlas O quieres cambiarlas por otra de las marcas Igual un poquito más reconocidas Igual lo puedes estar haciendo Ya que en el tema de las llantas Pues pueden ser un poquito Patinadas En temas de caminos muy feos En el tema de los asientos Podemos ver un contraste Muy agradable De hecho pues esto es apartado Que lo podemos estar viendo Se aprecia muy bien Cada detalle Vale la pena tenerla Tenemos su respaldo Ahí para las personas Que les gusta estar viajando A kilómetros más largos Y pues esto lo hace esencial Bento Con su nueva Thunderstar 300 2024 Y bueno amigos Sin nada más que decir Déjame comentarles Que te parece acerca de esta motocicleta Si realmente tú te la comprarías Si o no Y sin nada más que decir Yo soy tu amigo David Weiker Y nos estamos viendo Hasta un próximo Vídeo 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 I've been trying to fight The demons in my mind I'll prevail with every battle If I'm right Guess my aim was off The target's out of sight Would I be better If I left it all behind Cause we can find our way We could find a way Find another place Where we can just escape We could find a way We could find a way Find another place Where we can just escape We could find a way 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 Find another place where we can just escape ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!